Bienvenidas familias, soy Maribel Landeira, artista muse en la disciplina de yoga. Hola papis y mamis, soy María Mansilla, la artista muse del Colegio León Solá y imparto la disciplina de teatro. A veces el estilo de vida estresante que impera nuestra sociedad hace que tener un momentito de relajación se convierta en visión imposible. Por eso mi compañera y yo os proponemos un ejercicio de relajación, para que por unos momentos seamos capaces de desconectar de esos miedos, inquietudes y preocupaciones que vivimos a diario. Tan solo necesitamos que os toméis unos minutos, que cojáis un espacio donde os sintáis pie y lo ambientéis como más cómodo os haga sentir. Así que simplemente dejados llevar y disfrutad de este ejercicio. Meditación con una mano en el corazón Vamos a comenzar juntando las palmas de las manos y frotándolas enérgicamente hasta sentir como se calientan. Ahora coloca suavemente la mano derecha sobre el corazón y siente la calidez en tu pecho. Tómate un momento y nota lo simple que es brindarte calma y tranquilidad. Comienza a respirar cada vez más despacio, más amable y más profundo desde el vientre hacia el corazón. Siente el aire como abre expande el pecho alrededor de tu corazón. Siente como la calidez de la mano va penetrando en el interior y se va expandiendo desde el corazón a todo el cuerpo. Piensa en un momento en el que te sentiste segura, seguro, amado, amada y apreciado por otra persona. No pienses en toda la relación, solo en un momento bonito, un momento clave. Puede ser un recuerdo con tu pareja, con tus padres o tus hijos, o tal vez con una amiga o un amigo, o incluso con una mascota. Al recordar este momento, deja que la calidez y esos sentimientos bonitos recorran todo tu cuerpo. Tal vez sientas que tus músculos ya se van relajando, o que aparece un suspiro. O tal vez notas como aparece una sonrisa en tus labios. Solo déjate llenar por ese sentimiento de calidez y amor, y quédate en este recuerdo cálido por unos 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! Cuando estés listo, lista, vuelve tu conciencia al momento presente. Siente todo tu cuerpo, y piensa qué cambios estás sintiendo en él después de esta práctica. Intenta conservar este sentimiento de calma y tranquilidad durante todo tu día. Un abrazo. Namasté. Este ejercicio también podéis practicarlo con otros miembros de vuestra familia. Podéis hacer un ejercicio de manera individual o grupal, como más cómodo os sintáis. Y simplemente esperamos que hayáis disfrutado muchísimo con este ejercicio de relajación. Namasté.